A ver, ¿en qué te puedo ayudar aquí? ¿Estás en aprietos? ¿Contra quién vamos? ¿Alemanes? ¿Ingleses? Vamos a tanto cuando veo, vamos a atravesar un poco más entonces. ¡Alemanes! ¡Ah! 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 ¡La puerta se metiera! ¡Ada! ¡Lomado en la zona! ¡Ah! 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 Pero me preocupa si me marcaste, ¿verdad? ¡Ah! 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 Fuerzas aliadas han tomado una zona Y se donde esta y que es lo mas arrecho A mi casa 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 A mi casa